Música Y Juanito ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Este, una fácil, una más Música 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 Pagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Y son como las gaviones Que vuelan de puerto en puerto La vida es un sueño Música Pa' mi la vida es un sueño Música Yo todo Música Soy muy sincero Y soy como las gaviones Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Yo sé que la vida es corta Yo también la tengo Música Oüyor no voy a llevarme Y no vas un sueño de guerra No voy a llevarme No y no voy a llevarme ¡Ay, qué duro! ¡Mucha, mucha! ¡También pronto se acaba! ¡Lo que pasó en el carajo! ¡Muy bien! 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 ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con lo que gustan con veras con pasaje del Pajón a Ballet ¡Muy bien! ¿Está? ¿Está?